Saludarle a todo el cuerpo activo, quien está presente hoy, quien no está, quien está en la casa. Lo que tuvieron y en algún momento dejaron su, aportaron con su granito de arena hoy por motivos personales, ya no están entre nosotros, a nuestro caído en servicio, un homenaje especial a nuestros 33 años. Gracias a cada uno de ellos esta institución hoy existe. Teníamos programado varias actividades en el día de la fecha que íbamos a invitar a la comunidad en general, que era una exhibición del grupo especial de rescate El Jersey, que sería en la Plaza San Martín un descenso con cuerda. También enseñaríamos RCP, respiración cardiopulmonar en la Plaza San Martín, también estaba previsto para las 4 de la tarde. Y la ofrenda floral que también suspendimos por motivo de la lluvia, que tenía que ser a las 9. quedó para las 4 de la tarde. Así que estamos acá en el cuartel, ahora los chicos están teniendo una clase de ética bomberil y también estamos todos reunidos. Almorzaremos aquí y a la noche también una pequeña cena. En nombre de todo el cuerpo activo también le agradecemos a toda la sociedad que siempre está apoyando. Es muy agradecida a las acciones que hacemos. Eso salta a la luz cada vez que nosotros acudimos a llamar al deber, que vamos a apagar un incendio, una casa de familia. La acción no termina ahí entre que el bombero deja de apagar el incendio, viene al cuartel y se va a sus casas, sino que por ahí va más allá. Nosotros tratamos de comunicarnos con ustedes, con la prensa, con las instituciones que ayudan. Y tratamos de recaudar toda la colaboración para la familia danificada, como siempre lo hicimos. Y siempre se tiene un logro exitoso. La gente de Iguazú, gracias a Dios, es muy solidaria y colabora. Así que un trabajo muy bueno con la sociedad aquí. Gracias.